Logan, el Ajax, baby, les ha dado un baile a todos Taddy Vénseme en la ida, Asensio y Segi, esto lo seguimos ahora en Madrid Logan, el Ajax, baby, les ha dado un baile a todos Taddy Vénseme en la ida, Asensio y Segi, esto lo seguimos ahora en Madrid El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Taddy se asesina, él te baila, te mete goles y asistencia Pa' darte boom boom goal El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Juni lo liquida, tiro de artista, lo mando para la cueva, pa' darte boom boom goal Al palo que hace miro tras entrar va que, también daba en el palo la de Vale Ay si Jechi, el gal gal gal, me eres la pica, para el gal 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 Tranquilo real, está muy bien 4 de 5, pero esta vez les gano el team de Tagga Fico Se choca con Daily Beat, Vinicius y el Fatality, lesiona su rodillo y llora más que en un reality Un click pensar que era, era todo al revés, esto no tiene pausa, que es lo que van a hacer Echan eh, echan eh, echan al real, echan eh, echan eh, son 4 al real El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Ta dicha asesina, el te baila, te mete goles y asistencia, pa' darte boom boom goal El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Juni lo liquida, tiro de artista, lo mando para la cueva, pa' darte boom boom goal Ta dicha asistencia, se dice en la escuela, llama al 9 o sepa, prenda esa bicicleta, lo bañan una semana fuera de 3 competencias Ramos sin la vuelta, pero está libre de tarjetas, de surdomisil el tiro de esta dicha, si termina la era Solari Ay que colazo, no, no, no pare, wow dale, dale, y aunque haya metido Asensio el 1-3 El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Ta dicha asesina, el te baila, te mete goles y asistencia, pa' darte boom boom goal El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Juni lo liquida, tiro de artista, lo mando para la cueva, pa' darte boom boom goal Lo gana el Ajax baby, les ha dado un baile a todos Tadic Benzema en la ida, Asensio y Segi, esto lo seguimos ahora en Madrid Lo gana el Ajax baby, les ha dado un baile a todos Tadic Benzema en la ida, Asensio y Segi, esto lo seguimos ahora en Madrid El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Ta dicha asesina, el te baila, te mete goles y asistencia, pa' darte boom 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 goal El Ajax, le ha dado un baile al Madrid y lo golea, con ese boom boom goal Juni lo liquida, tiro de artista, lo mando para la cueva, pa' darte boom boom goal